Hola, en el tutorial de hoy vamos a ver un tracking avanzado con Mocha y After Effects. Vamos allá. Lo primero que hacemos es arrastrar nuestro bruto a una composición nueva. Nos iríamos a animación, seguir en Mocha AI y automáticamente se abre. Os adelanto que en este tutorial tampoco hago demasiado hincapié en el tracking, así que si tenéis interés lo suyo es echarle un vistazo a los tutoriales anteriores de iniciación y tal. Aquí podemos poner el nombre que queramos a nuestro proyecto, los frames, que esté todo correcto, pulsamos OK. Y aquí tenemos nuestro bruto. Vale, vamos a empezar trackeando un alimento, por ejemplo la sandía. Hacemos así, hacemos aquí una forma con X-Plane y lo tendríamos. Así que vamos a trackear. Ahí lo tenemos, perfecto. Y ya simplemente nos podríamos ir a Export Tracking Data y seleccionar esta opción, la de Transform Data. Vale, le damos a Copy to Clipboard y volvemos a After Effects. Ahora aquí creamos un nulo y poniendo el cursor en el principio del Timeline, con Comando o Control V, pegaríamos esta información, que como veis ya se nos queda aquí pegada a la sandía. Vale, entonces ahora lo que querríamos hacer es una línea para que mantuviese un punto fijo aquí y otro que esté por aquí. Entonces vamos a realizar esta línea. Pincharíamos aquí y aquí. Ahí está. Vale, le damos el grosor que cada uno quiera. Y ahora encima queremos poner un texto que ponga, por ejemplo, sandía. Ahí está. Lo colocamos aquí centradito, así. Perfecto. Bueno, ahora lo que queremos es tener dos puntos. Uno, que mantenga esta posición, porque claro, si lo asociásemos, el movimiento va a ser diferente. No vamos a conseguir ese paralaje. Nosotros lo que queremos es que este punto se mantenga aquí en todo momento, pero que este otro esté anclado a la sandía. Para ello, yo pensé en hacerlo de la siguiente forma. Con la herramienta Papel Tool, si nos acercamos, podemos hacer un clic aquí y otro clic en el otro extremo, teniendo dos puntos independientes. A lo mejor hay otra forma. Si alguien la sabe, la puede poner en los comentarios, porque así me ayudaría a mí también a aprender nuevas formas de hacerlo. Teniendo ahora estos dos puntos, como veis, tenemos un punto que mueve esta posición y otro punto que mueve esta. Entonces ya simplemente, si le damos a la U con el nulo seleccionado, vamos a quitar la rotación que no nos interesa en esta ocasión. Y con el punto que nos interesa, que es este, con Alt pulsado, hacemos clic y se nos abre esta expresión. De forma que con la serpiente vamos a enlazarlo a la posición del nulo. Ahí está. Pinchamos fuera y ahora si nos fijamos, ahí está. Tenemos este punto aquí y el otro va moviéndose con la palabra sandía. De forma que esto queda muy chulo, muy divertido y puede quedar muy bien en platos de comida o en cualquier cosa que se os ocurra. Vale, pues así de sencillo es hacerlo. Lo voy a hacerlo con otro alimento más para que lo afiancéis y luego todo es probar, practicar y crear. Volvemos a Mocha. Vamos a hacerlo en esta ocasión aquí con el helado de mango. Ahí va. Le damos ahora a trackear ahora para atrás porque puse el punto aquí al final. Ahí lo tenemos. Volvemos a realizar el mismo proceso. Es por Tracking Data. Seleccionamos la opción Transpond Data. Copiamos y creamos otro nulo. Nos colocamos al principio y pegamos. Aquí es muy importante realmente el orden. Cuando es un proyecto grande con muchos ingredientes también ir nombrándolos tanto en After Effects como en Mocha. Aquí pondríamos a este nulo Sandia Tracking Data. Y aquí podríamos poner Línea Sandía. Vale. Aquí vamos a poner Mango Tracking Data. Ahí está. Y ahora pues realizaríamos el mismo proceso. Podemos colocar con comando R las reglas para saber en qué posición teníamos la línea y la palabra. Y así lo hacemos exactamente igual. Entonces pues seleccionamos con la G una línea que vaya por ejemplo desde el helado de mango hasta aquí. Ahí la tenemos. Y luego pues podríamos coger y duplicar la palabra sandía. Cambiamos la posición hasta aquí y ponemos mango. Ahí está. Vale. Ahora volvemos a realizar exactamente lo mismo con esta línea. A ver, vamos a colocar esto aquí. Vamos a darle a esto un color melocotón. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a coger la herramienta Pappet Tool. Nos colocamos en un extremo de la línea. Hacemos un clic. Y lo mismo en el otro extremo. Para conseguir dos puntos independientes. Ahora lo que hacemos es darle a la U para que se nos abra. Abrimos la información del tracking del mango. Solo queremos la posición así que la escala y la rotación fuera. Aunque bueno, no hace falta quitarla porque realmente solo lo asociamos a la posición. Pero bueno, así evitáis dudas y equivocaciones. Ahora buscamos el punto que nos interesa, que es este de aquí. Con lo cual, con Alt pulsado, hacemos clic. Ahí está. Y lo asociamos. Perfecto. Se nos ha ido hasta esta posición. Pero no hay ningún problema. Si le damos ahora al play. Fijaros. Mantiene este punto en todo momento. En este caso en concreto no se nota tanto el paralaje como si es la sandía. Que hace un giro completo. Pero bueno, ya es ir poniéndolo uno por uno en todos los ingredientes. O en los que os interese y queráis destacar. ¿Vale? Con esta sencilla técnica podéis hacer tracking muy chulo y muy divertido. Que para platos vistosos de comida queda genial. Espero que haya resultado útil este tutorial. Como digo, no me he centrado demasiado en el tracking. Podéis ver los tutoriales anteriores. Pero bueno, con esta herramienta hemos conseguido aprender cómo tener un punto independiente de otro. Y realizar un tracking muy divertido. Espero que os sirva. Un saludo. Un saludo.